La Policía Antinarcóticos de Colombia incautó durante 2018 casi 273 toneladas de cocaína pura, destruyó 1.853 laboratorios y arrestó a 1.644 extranjeros implicados en el tráfico de droga a nivel nacional e internacional. En cooperación con organismos nacionales y agencias internacionales, se logró durante el 2018 una gran ofensiva contra el narcotráfico, destacó la Policía Antinarcóticos en su balance anual. Agregó que se logró la destrucción de 1.853 laboratorios para el procesamiento de drogas ilícitas, la inmovilización de 2 millones de galones de sustancias líquidas y 8.932.655 kilogramos de sustancias sólidas. Las autoridades antidrogas también desarticularon 124 organizaciones narcotraficantes, arrestaron a 1.644 extranjeros, unos 63.766 colombianos y extraditaron a 124 personas durante el 2018. Con información de Edilmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.